Mi nombre es Mario Mamaniz, soy artesano y trabajo con mi señora e hijo. Mi rubro es alfarería rústica en cerámica utilitaria tradicional. Hace 30 años trabajamos en esto y hace 20 años estamos ubicados en la avenida Urquiza, está en número 43. Vendiendo nuestros productos, donde pueden encontrar cerámica utilitaria, por ejemplo, ollas para cocinar, cazuelas, tazas, pocillos, puentes, macetas, alcancías, etc. También pueden encontrarnos en el barrio Belgrano, calle 25 de Abril, número 721, donde está ubicado nuestro taller. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.